Nota Electoral En el marco de las elecciones federales 2021, el lunes 17 de mayo, el INE llevó a cabo el quinto y último debate sobre las plataformas electorales entre las y los representantes de los partidos políticos. En el encuentro virtual, las representaciones de los partidos políticos nacionales debatieron sus ideas y propuestas en torno al tema Economía y Desarrollo Social. Con la moderación de las periodistas Ivonne Melgar y Elena Lozano, participaron en este último encuentro Sergio Asencio del PAN, Guillermo Hopkins del PRI, Arcadio Sábido del PRD, Emilio Suárez del Partido Verde, Karina Rojo del PT, Manuel Herrera de Movimiento Ciudadano, Ernesto Palacios de Morena, Nicolás Castañeda del PES, René Fujiguara de Redes Sociales Progresistas y Fernando Chevalier de Fuerza por México. El objetivo de las plataformas a debate 2021 es que las y los ciudadanos conozcan las propuestas de los partidos que contienden en las elecciones del 6 de junio que renovarán la Cámara de Diputados y con ello tengan más elementos para emitir un voto informado. Todos los debates que abordaron los temas de Economía y Desarrollo Social, Política y Gobierno, Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como Derechos Humanos, pueden consultarse en el canal de YouTube INE TV. Consulta más información en centralelectoral.ine.mx Nota Electoral, Nota Electoral, Nota Electoral, Nota Electoral, Central Electoral.